Quisiera adivinarte uno a uno tus antojos para poder calmar tus horas llenas de inquietud saber en lo que piensas siempre que te sientes sola saber en lo que sueñas y saber cómo eres tú Quiero comprenderte y tenerte ahora porque quiero hacerte siempre muy feliz Quiero conocerte, darte mi alegría Quiero comprenderte y vivir en ti Quisiera poseerte sin que el tiempo terminara agua del manantial que calmará tu sed de amor la luz de tus auroras, tus doradas ilusiones estar constantemente en tu dicha y tu dolor Quiero comprenderte y tenerte ahora porque quiero hacerte siempre muy feliz Quiero conocerte, darte mi alegría Quiero comprenderte y vivir en ti Quiero conocerte, darte mi alegría Quiero conocerte, darte mi alegría